La persona es la que preside esta comisión. Nosotros desde el año pasado insistentemente hemos ido reclamando y recomendando a los administrativos de la municipalidad que tengan en cuenta el porcentaje que la ley ampara de implementar el procompite en los gobiernos locales. En 2019 se comprometió un presupuesto de 900.000 soles y se han implementado 7 asociaciones, 7 actividades productivas muy exitosas a la fecha y para el 2020 no nos dieron ningún presupuesto para el procompite. Y el 2021 nos acaba de llegar los documentos para aprobar con un monto de 300.000 soles. Es un monto escandaloso para nuestra comisión y verdaderamente esto sí es una majadería de nuestro alcalde, sinceramente, frente a la tanta necesidad en estos tiempos. ¿Por qué nosotros debemos de apoyar a nuestros productores, a nuestros pequeños emprendedores? Que sí los tenemos. Guaraz, recordemos que somos 11 distritos que atender, para lo cual, por ejemplo, nos están esperando asociaciones de flores en Taricá, nos están esperando las asociaciones de lácteos en Pira, nos esperan las asociaciones de paltos en Cajamarquilla, en Pampas Grande, en Huanchay, son distritos pariacoto que tenemos que atender. Y con 300.000 soles, ¿verdad? Esto sí es una majadería. ¿Ese es el 10% del presupuesto? No es el 10%, nosotros en pleno del consejo, la próxima sesión del consejo, vamos a reclamar, vamos a hacer respetar el 10%. Nosotros no podemos estar valiéndonos de simples antojos y caprichos o decisiones unipersonales o decisiones que nosotros no vemos consensuadas dentro de la municipalidad. He venido denunciando por muchas oportunidades de que cómo se está priorizando, cuándo, cómo, qué, quiénes están priorizando nuestro presupuesto de la municipalidad. En ningún momento nos llega a nosotros, en pleno del consejo nos llegan obras para priorizar, proyectos para priorizar. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Nunca nos llegan estos informes. Nosotros en esta próxima sesión de consejo nos vamos a hacer respetar las leyes, nada más que ya están escritas bajo el amparo y que sí, el derecho les asiste a nuestras asociaciones. Sí, la creador de todo. Nosotros desconocemos en realidad, solo nos ha llegado un informe de planificación y presupuesto del gerente de planificación y presupuesto considerando 300.000 soles. Es totalmente ilegal, ¿de acuerdo? Es ilegal y más...